No queda más que tú, no queda más que yo en este extraño salón Sin nadie que nos diga dónde comen cuando nos besamos Tenía ganas ya de pasar junto a ti y unos minutos soñando Sin un reloj que cuente la escaricia que te doy Ando, juramento de sal y limón Prometimos que nos los doy Te echado de menos, todo este tiempo pensado Tu sonrisa, tu forma de caminar, te echado de menos Ya he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote nevar Quiero que sigas así, por no pegar a ti Mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos Hoy no hay nada que hacer y quedémonos aquí contándonos secretos Diciendo a un momentito que lo nuestro siempre será eterno Fantasía en una copa de algo Prometimos que lo nuestro siempre será eterno Prometimos volver a la noche Te echado de menos, todo este tiempo pensado Tu sonrisa, tu forma de caminar, te echado de menos Yo te he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote nevar Yo te he echado de menos Yo te he echado de menos Silencio, silencio Que mis dedos corren entre tus dedos Y con un suave esliza aunque se pare el tiempo Yo te he echado de menos Yo te he echado de menos, todo este tiempo Yo te he echado de menos, todo este tiempo Yo he pensado en tu sonrisa, tu forma de caminar Yo te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote nevar Yo te he echado de menos, todo este tiempo Yo te he echado de menos, todo este tiempo Yo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote nevar